Soy una nena de casa Pero últimamente en verdad no sé qué me pasa Ando con uno y con el otro de enamorada Para tenerte, bebé, dime qué me hace falta Hoy tuve una visión De besarte la boca, quitarte la ropa En tu nueva versión, no tenemos otra opción Ando con mi amiga siempre puesta pa'l daño Y tú detrás de este booty desde hace un año No sé qué te pasó, acaso no lo has notado Que te sigo queriendo todavía Pero no voy a esperarte toda la vida Dime a ver qué pasa contigo Es que ya hace rato que me tienes confundida De todo lo que me haces solamente me río Pero estoy tan caliente que hasta el juego te sigo Dime, bebé, si vamos pa' un hotel En tu cuerpo champaña como perfume Chanel Llámame el cel si tú quieres coger Pero no vas a perderte y después desaparecer Con mi amiga siempre puesta pa'l daño Y tú detrás de este booty desde hace un año No sé qué te pasó, acaso no lo has notado Que te sigo queriendo todavía Pero no voy a esperarte toda la vida Hoy tuve una visión De besarte la boca, quitarte la ropa En tu nueva versión, no tenemos otra opción Ando con mi amiga siempre puesta pa'l daño Y tú detrás de este booty desde hace un año No sé qué te pasó, acaso no lo has notado Que te sigo queriendo todavía Pero no voy a esperarte toda la vida No Elisani La dulce y ruda melodía Hoy en cuanto, hoy en cuanto, hoy en cuanto Quiero use music, rip a la Al fin music Oye Sam Yeah Yeah